Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaDía.net Y ahí se les pidió a los funcionarios que asistieron ya a un estudio, se les pidió la certificación donde se segrega el predio que ellos están solicitando. Es decir, tiene que haber un desenglobe del terreno total, y ellos dicen que lo tienen. Que también mandaron hacer un avalúo con la lonja. Esas certificaciones, de las cuales habla el doctor Oliverio, si tiene razón, esa inquietud la presenté yo, lo solicitamos y ellos quedaron el día de hoy, traer todo, porque la verdad es que dentro del proyecto de acuerdo no venía. Pero ellos dicen que lo tienen y que hoy lo van a presentar, que no saben por qué en el camino se quedaron las copias y no llegaron completas. Entonces, en ese sentido, presidente, pues hoy la idea es darle estudio, como dijo la ponente, esperemos una vez terminada la plenaria, iniciar el estudio pertinente. Gracias, presidente. A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en Agenda al Día punto net. Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en Agenda al Día punto net. ¡Gracias!